Mi nombre es Javier Silva Routh, tengo 30 años, soy abogado, trabajo en una empresa gestora de créditos, tengo un año laburando aquí, al concluir la universidad empecé a trabajar en un despacho jurídico, ahí no tuve ningún problema por mi tatuaje, posteriormente trabajé en el servicio de administración tributaria, ahí me costó trabajo, debido a que me preguntaron si tenía tatuajes, pues tuve que contestar que sí, pero al final me aceptaron. Hace un año me ofrecieron ser representante legal de esta empresa, también me costó trabajo adquirir este empleo, debido a que me hicieron también examen médico, y al final les demostré a mis directivos que el estar tatuado no me hace diferente laboralmente. Los tatuajes no tienen nada que ver con tu capacidad para laborar en cualquier empresa, nadie puede quitarte el derecho de expresarte. Mi voz cuenta.